¿Se puede reciclar una caja de CD y transformarla en un holograma? El día de hoy vamos a averiguarlo. Primero que nada en una hoja cuadriculada trazaremos una línea de un centímetro. Luego desde la mitad de esa línea hacia abajo trazamos un punto a 3.5 centímetros en todo el medio. Luego trazamos una línea de 6 centímetros en donde pusimos nuestro punto. Nos quedarán dos rayitas así. Ahora con nuestra regla lo único que hacemos es juntarlas, trazando líneas de esta manera. Al terminar les queda un triángulo así. Ahora, ¿han visto las cajas de CD? Tienen una parte transparente. Esa es la que usaremos. Usando micropunta o marcador vamos a calcar el triángulo que hicimos sobre nuestra lámina transparente. Trazamos bastante bien. Al terminar queda algo así. Bueno, para hacer este experimento necesitamos cuatro caras idénticas. Yo ya las he hecho. Ahora con un cúter cortamos las cuatro caras de la lámina. Ahora con silicona pegamos los lados de esta manera. Debe quedarles así. Cuando ya las hemos pegado todas queda una pirámide de este estilo. La usaremos en esta posición. Al revés. Listo. Ahora en Facebook o YouTube busquen videos de hologramas en tercera dimensión. Tienen cuatro caras. Pongan su pirámide en el centro y una vez miramos. Esto por una de las caras podemos ver un holograma. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, cada cara de la pirámide refleja una de las cuatro imágenes que emergen de la pantalla. Estas imágenes son exactamente la misma pero en posiciones totalmente distintas. Como resultado emerge una imagen de aspecto tridimensional en el centro dando la ilusión de holograma. Es algo realmente impresionante de observar y es muy sencillo de hacer. Incluso tú mismo puedes crear tus propios videos. Existen varias apps las cuales permiten hacer esto y transformar cualquier imagen con movimiento en un video de cuatro caras. Listo para ser usado con cualquier pirámide que diseñes en casa. El diseño de esta puede variar y el material puede ser este o incluso pueden usarse hojas de acetato. Ahora mi recomendación es si ustedes se animan a crear este tipo de videos de cuatro caras. Es que utilicen imágenes sin fondo o imágenes en PNG o imágenes GIF. Que no tengan fondo para que tengan un muy buen resultado una vez las pasen en una de las apps que crean este tipo de videos de cuatro caras. Para generar el efecto de holograma. Es algo realmente interesante y con lo que estoy totalmente convencido que sorprenderás a todos tus amigos y profesores. Tengo que confesarles que esto se ve tan interesante que quise tocar el holograma interno evidentemente y obviamente no se siente absolutamente nada. Pero es un efecto bastante fascinante acercar el dedo y al mismo tiempo grabar nuestro querido holograma. Es algo muy fascinante de hacer. Muchachos ya saben todo lo genial que se puede hacer. Con una simple caja de CDs. Vamos a hacer muchas más cosas más adelante para reciclar algunas cosas que tenemos en nuestra casa. Muchachos si les gustó este video. Síganme en todas las redes sociales como Faber Brugos Sarmiento. Faber Brugos Sarmiento aquí en Facebook. Faber Brugos Sarmiento en Instagram. Faber Brugos Sarmiento en Youtube. Y algo súper importante amigos. Tenemos que reciclar. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.